Nosotros hacemos este tipo de labor social. Siempre estamos haciendo este tipo de labor social retribuyendo lo que las personas nos dan cuando nosotros vendemos en las ópticas. Tenemos que ser igual solidarios con las personas que la mesa necesita. También hemos ido a Puerto López, de ahí conocemos a la zona Juanita y solicitamos que nos ayude por acá en el sitio Cruz Alta de Calderón, aquí en Puerto Viejo. Estamos haciendo un examen visual para el adulto mayor donde incluye un ente de lectura para corregir la presbicia. Estamos detectando también problemas de cataratas y infecciones que tengan los adultos mayores en este caso. Lo que hemos encontrado es problemas de terigios, que eso es retribuido a la suciedad del ambiente, a la contaminación. En este caso, por estos sitios, lo que hay es mucha tierra, mucho humo, entonces eso hace que el terigio crezca. Esa suciedad se pega en los ojos. Bueno, en sí, nosotros siempre trabajamos en beneficio de toda la población. En este caso, no tenemos todo el material para hacer donaciones a niños, solamente adultos mayores. Nosotros lo hacemos para resentirnos a gusto con nosotros mismos, ya que es mejor, de parte de nosotros, ayudarnos mutuamente que tratar de estar esperando ayudas de otros lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!